Hola, hoy un pequeño vídeo con un pequeño consejo. Me sumo a la protesta porque a Israel de Bonsaín Corto se ve que le han dejado de monetizar su canal y decía que lo que él decía, que es un chico que se expresa súper bien y que decía palabras groseras y todo esto. Desde aquí me sumo a no grabar durante esta semana ningún vídeo más y para mí ha sido un palo porque yo a Bonsaín, a Israel, lo seguía todos los días y me encantaba cada día tener un pequeño vídeo con un pequeño consejo. A cualquier plataforma que tú te vayas a Israel sabes que me tienes ahí y que de lo más contento que he estado yo en esta mi aventura en el Youtube es de haber conocido a gente como tú, Israel. Que lo sepas, un fuerte abrazo y donde vayas a cualquier plataforma sabes que estoy allí yo contigo. Venga, adiós Israel.